Eres tu mi gran amor, y siempre me has dado lo mejor Eres tu mi gran amor, y siempre me has dado lo mejor Y lo que siento por ti es amor Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Ven junto a mi, pega tu cuerpo al mio Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Que yo te haré sentir, esos escalofrios Ven, acércate un poquito Quiero caminar, esta vida contigo Ven, hablemos un ratito Quiero recuperar, el tiempo perdido Eres tu mi gran amor, y siempre me has dado lo mejor Eres tu mi gran amor, y siempre me has dado lo mejor Y lo que siento por ti es amor Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Ven junto a mi, pega tu cuerpo al mio Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Que yo te haré sentir, esos escalofrios Tú y yo somos pura pasión, y estaremos hasta que quiera Dios Ven, no te fallaré Y para ti, aquí siempre estaré Eres tu mi gran amor, y siempre me has dado lo mejor Eres tu mi gran amor, y siempre me has dado lo mejor Y lo que siento por ti es amor Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Ven junto a mi, ven vuelve conmigo Ven junto a mi, pega tu cuerpo al mio Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Que yo te haré sentir, esos escalofrios Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Que yo te haré sentir, esos escalofrios Vuelve a mi, ven vuelve conmigo Gracias por ver el video.